Estamos en el hogar San Vicente de Paúl, vamos a dialogar con la tesorera de la institución, con Irene, porque desde el hogar ya se está trabajando y faltan muy pocos días para un nuevo bingo. Irene, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día, bueno, lindo que nos vengan a visitar. Sí, estamos teniendo un bingo el 11 de julio, que es un domingo a las 20 horas. Y como siempre, los bonos juegan 6 jugadas, así que es bastante bueno. Y si uno no puede participar porque se olvidó, porque perdió el bonito, porque se quedó dormido, hizo otra cosa, igual participa el bono, así que que la gente se quede tranquila en ese sentido. El bono sale 300 pesos, se puede adquirir acá mismo en el hogar y si no, llaman por teléfono, lo encargan y nosotros hacemos delivery y se los llevamos a su casa. Hay mucha gente grande que participa, que no sale, entonces, bueno, por lo menos pueden participar de esta manera. Bueno, los teléfonos son los del hogar, que son el 430, pero aquí tengo que mirar en mi machetito. Uno es el 430, 918, y el otro es el 427, 036. Pero además tenemos a Teresa Molina, que es un genio vendiendo bonos, que se la llaman a ella, que el de ella es 1546, 3763. Ahí llaman, ella lo encarga, nos lo pasa a nosotros y nosotros se lo llevamos. Así que es una forma que nos pueden ayudar, es una colaboración con esto que no se puede salir mucho, que está frío, además, está bueno hacerse un jueguito en familia y divertirse un rato. ¿Cómo viene la venta? Al faltar una semana y algún día más, ¿todavía hay cartones disponibles? Sí, la venta viene, está como repuntando ahora, porque empezamos bastante hace como dos semanas, que al principio la gente, uh, falta mucho, entonces no. Pero sí, sí, hay cartones disponibles y nosotros prácticamente hasta el último día seguimos repartiendo. Si alguno se olvidó, hasta el domingo o al mediodía puede estar pidiendo cartón. Bueno, supongo que quedarán todavía, porque vamos imprimiendo a medida que se necesitan. Correcto. Esto de, generalmente, de ediciones anteriores, también pasa de esta manera, que repunta la venta en los últimos días. Sí, sí, en general nos repunta la venta en los últimos días, así como que parece que está como medio planchado y de golpe en los últimos días que también Teresa llama por teléfono y les recuerda y hemos hecho una nota en la televisión, en el Canal 4 y como que por ahí la gente de golpe dice, uy, cierto, me acordé. Sí, sí, va repuntando, esperemos que esta vez también. Bueno, las expectativas es vender la mayor cantidad de cartones posible, porque la institución lo está necesitando. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que ojalá podamos vender un montón de cartones, porque estamos necesitando bastante, digamos, dinero en el sentido de que la economía está bastante floja y complicada en el hogar. Por eso también tenemos lo de la feria, se acuerdan que ustedes me vinieron a hacer una nota, también está la feria americana, que los lunes, martes y miércoles abren de 10 a 12 y media, que hay buenos precios, cosas de invierno, que en este momento por ahí la gente no tiene tanto poder adquisitivo para ir a comprarse cosas nuevas, hay cosas muy lindas que también valen la pena, así que aprovecho también a pasar el chivo para eso. ¿Cómo está el tema de la feria? Sobre todo ahora con estos tiempos de bajas temperaturas, ¿por ahí le cuesta más a la gente acercarse o no? Y por ahí le cuesta un poco más a la gente, especialmente la semana pasada que hizo estos fríos bárbaros, pero nosotros por ahí decimos, como hay cosas, también el frío nos ayudó un poco, porque había cosas de abrigo, frazadas, pulobres, entonces la gente dijo, bueno, a ver si encuentro algo, y en ese sentido nos vino bastante bien, así que vengan porque siempre entran cosas nuevas y se puede encontrar algo y en esta, pero les cuesta por ahí salir a la gente un poco con este fresquete. Irene, muchas gracias, y entonces recordarle a la gente que adquiera el cartón para el bingo, porque hay interesantes premios y siempre se viene dando que hay ganadores en Bragado. Sí, por suerte, el premio mayor es de 150.000, y la verdad que todos los bingos que hemos jugado hubo mucha gente que vino, que ganó de Bragado, lo cual nos pone recontentos, porque qué mejor que nos queden los previos acá en el pueblo, porque esto lo hacemos junto con los de Lincoln y otros clubes más que ellos por ahí juntan, entonces nos viene bárbaro que queden acá, porque nos alegra, si la gente se incentiva para un próximo bingo, vuelve a jugar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.